hola teóricolas yo soy el doctor xl bienvenidos a mi lado en esta ocasión gabachito store me pidió cruzar a mi máquina del tiempo para viajar a estados unidos de 1970 y conseguir estos polvos comestibles me dijo que si lo pongo en mi boca voy a tener una explosión de sabores vamos a ver ya se comunique con abachito store y me dijo que yo tengo que sacar de su empaque hay muñecitos teóricolas porque hacen esto igual aliméntame esto está probado por los científicos del planeta alekín y voy preparando mi máquina de tiempo voy por más